amadísimos hermanos tengan todos muy buenos días nos levantamos con esta alegría de siempre de todos los días para glorificar al señor y hacer que este día sea agradable a él en todas nuestras acciones celebró la iglesia a san bernardo abad y doctor de la iglesia nació el año 1090 cerca de dillon francia recibió una piadosa educación y el año 1111 se unió a los monjes del cister poco después fue elegido abad del monasterio de claraval por eso san bernardo de claraval cargo que desempeñó con un gran provecho para sus monjes a causa de las divisiones que aquejaban en aquel momento a la iglesia se vio obligado a viajar por europa con el objeto de restablecer la paz y la unidad le tocó un momento fuerte también frente a las cruzadas escribió muchísimo sobre teología y ascética falleció el año 1153 pidamos la intercesión de san bernardo por la unidad de nuestra iglesia y porque seamos nosotros capaces de luchar y combatir todos los días con el anhelo de santidad señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben venida adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor aclamemos al dios admirable en sus santos amar es entregarse olvidándose de sí buscando lo que al otro pueda ser feliz que lindo es vivir para amar que grande es tener para dar dar alegría felicidad darse uno mismo eso es amar amar como a sí mismo entregarse a los demás así no habrá egoísmo que no pueda superar así no habrá egoísmo que no pueda superar que lindo es vivir para amar que lindo es vivir para amar que grande es tener para dar dar alegría felicidad darse uno mismo eso es amar dar alegría felicidad darse uno mismo eso es amar el amor no pasará nunca al final de la vida nos juzgarán del amor con este salmo 142 si tienes alguna situación difícil en este momento si estás pasando por alguna angustia o sufrimiento en tu corazón y en tu ser en tu familia este salmo te da una fuerza y un consuelo recémoslo con ese espíritu humilde sencillo que mira a los ojos de dios y clama a él como un grito del alma un alma que bendice al señor en todo momento en la mañana señor hazme escuchar tu gracia señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la mañana señor hazme escuchar tu gracia el señor hará derivar hacia jerusalén como un río la paz el cántico de isaías en su capítulo 66 viene a darte consuelo y gozo porque él quiere reconstruir las murallas de jerusalén que es tu vida que es nuestra ciudad que es nuestra iglesia festejada jerusalén gozad con ella todos los que la amáis alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto a su pecho seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes porque así dice el señor yo haré derivar hacia ella como un río como un río la paz como un torrente en crecida las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas y sobre las rodillas las acariciarán como un niño a quien su madre consuela así os consolaré yo y en Jerusalén seréis consolados al verlos y alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz nuestro Dios merece una alabanza armoniosa con el salmo 146 reconocemos el poder y la bondad de Dios el amor que él ha tenido con cada uno de nosotros Dios te ama reza este salmo con todo tu corazón alabad al Señor que la música es buena nuestro Dios merece una alabanza armoniosa el Señor reconstruye Jerusalén reúne a los deportados de Israel él sana los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro Señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el Señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonad la acción de gracias al Señor tocad la cítara para nuestro Dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro Dios merece una alabanza armoniosa y la alabanza llega precisamente porque Él sana los corazones destrozados si tu corazón está hoy destrozado Él te sana venda la herida y te llena hoy de la fuerza la fuerza del amor de la carta a los romanos los exhorto por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva santa agradable a Dios este es su culto razonable y no se ajusten a este mundo sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios lo bueno lo que agrada lo perfecto palabra de Dios te alabamos Señor todos nuestros cuerpos todas nuestras acciones adquieren sentido si al interior de nosotros brota como un manantial el amor y desde el bautismo tú y yo hemos recibido el amor porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y ha sido en el momento del bautismo ha sido el máximo amor de Dios porque ya nos puso la semilla de la fe para que ella la fe creciendo mediante la escucha de la palabra mediante la vida en la comunidad y la celebración de la Eucaristía pueda madurar san Bernardo nos transmite algo maravilloso hoy en torno a lo que es este amor porque es el amor ágape es el amor que hace posible que toda nuestra vida esté centrada en él y para él en el amor mismo si tú por dentro tienes el amor eres capaz de amar si amas tú como esposo tienes este amor amas a tu esposa y sientes un amor bellísimo ahí se entiende la fidelidad porque el que el que ama es fiel pero hay que entender este amor hermanos y nos dice San Bernardo el amor basta por sí solo satisface por sí solo y por causa de sí no hay amor mayor más grande que dar la vida eso es lo que hace que puedas dar la vida cuando Dios ama escúchame esto bien cuando Dios ama lo único que quiere es ser amado si él ama es para que nosotros lo amemos a él sabiendo que el amor mismo hace felices a los que se aman entre sí por eso es él el que da la felicidad no son dos que se da una felicidad al otro son dos felices que se encuentran y el sentido de la iglesia de la comunidad por eso el cantar de los cantares que es el comentario que hace San Bernardo el esposo y la esposa la iglesia que busca el rostro del esposo esta relación nupcial que es la manera de entender el amor de Dios entre nosotros el amor del esposo mejor dicho el esposo que es amor solo quiere a cambio amor y fidelidad no se resista pues la amada en corresponder a su amor puede la esposa dejar de amar tratándose además de la esposa del amor en persona puede no ser amado el que es el amor por esencia con razón renuncia a cualquier otro afecto y se entrega de un modo total y exclusivo al amor el alma consciente de que la manera de responder al amor es amar ella a su vez hermanos hermanas queridos jóvenes esta sentencia debe quedar en sus corazones como un sello hoy y así iluminas tu vida amo porque amo amo por amar te la repito y la guardas en tu corazón amo porque amo amo por amar digamos digamos juntos lleva en el corazón la ley de su dios y sus pasos no vacilan lleva en el corazón la ley de su dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo lleva en el corazón la ley de su dios si tú llevas en tu corazón la ley de dios es el amor lleva en su corazón la ley de dios que es amar san agustín decía ama y haz lo que quieras pues es la tarea que hoy tenemos hermanos hoy amar porque nos sentimos amados y este amor es total donación además como dice san juan de la cruz donde no hay amor pon amor y sacarás amor que bien nos llega en tiempo de esta pandemia en tiempo de este coronavirus cuando tú dentro de la familia experimentas tantas situaciones que lo que necesitan es el amor porque el amor transforma la violencia que viene dentro de la familia es la ausencia de este amor de este amor que es el ágape el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según dios bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según dios adoremos hermanos a cristo el dios santo y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días aclamemos le diciendo tú solo eres santo señor señor jesús probado en todo exactamente como nosotros menos en el pecado compadécete de nuestras debilidades tú solo eres santo señor señor jesús que a todos nos llamas a la perfección del amor danos el progresar por caminos de santidad todos tú solo eres santo señor señor jesús que nos quiere sal de la tierra y luz del mundo ilumina nuestras vidas con tu propia luz tú solo eres santo señor señor jesús que viniste al mundo no para que te sirvieran sino para servir haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos tú solo eres santo señor señor jesús reflejo de la gloria del padre e impronta de su ser haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria señor tú solo eres santo señor jesús mira con misericordia a estos hermanos estas hermanas que juntos estamos celebrando estas laudes asíste los con tu amor y que este amor que ha sido derramado en sus corazones por el espíritu santo lo logren manifestar lo logremos transmitir a nuestros hermanos que podamos evangelizar con alegría porque tú que eres el amor debe ser conocido por todos para que entendamos que evangelizar es amarte y hacerte amar por todos tú solo eres santo señor clama al señor con lo que necesites en este momento grítale Dios que es amor te escucha te escucha pídele lo que necesites en tu corazón nos unimos a tu oración y digamos juntos hermanos tú solo eres santo señor oremos ahora al padre como nos enseñó el mismo jesús digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno padre nuestro que hiciste que la abad san bernardo encendido en el celo de tu casa no solo ardiera en tu amor sino que resplandeciera en tu iglesia para iluminarla concédenos por su intercesión que animados de ese mismo espíritu vivamos siempre como hijos de la luz por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén es un gozo de verdad estar juntos rezando no olvides el dedito arriba arriba para que podamos llegar a tantos hermanos que nos hace de verdad nos estamos dando cuenta que lo necesitan es un amor generoso de tu parte el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que la alegría del señor sea ahora nuestra fortaleza nuestra fortaleza dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén jesús amén jesús feliz día para todos hermanos sigamos muy unidos en el amor del señor y en los brazos de nuestra señora en la señora